En este vídeo resolveremos el problema 5 del examen de matemáticas de grado superior de mayo de 2022. Y dice que la siguiente tabla muestra el número de horas que las personas de un edificio dedican a ver la televisión a lo largo de un mes. Tenemos aquí una tabla con intervalo de horas de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80. Y el número de personas, ¿vale? Hay 25 personas que ven la televisión este intervalo de horas, 15 este intervalo de horas, 25 y 35. Parece que sea un problema de estadística, ¿vale? Parece que nos vayan a pedir la media, nos vayan a pedir la desviación típica, porque nos están dando un intervalo y nos están dando un número de personas, es decir, una frecuencia. Pero si seguimos leyendo, fijaos que dice, si elegimos al azar a dos personas de este edificio, ¿cuál es la probabilidad de que ambas vean menos de 40 horas de televisión al mes? Y después también, ¿cuál es la probabilidad de que solo una de las dos personas vea menos de 20 horas de televisión al mes? Luego en realidad es un problema de probabilidad. Lo vamos a sacar de esta tabla los datos que necesitamos. Vamos a ver cuántas personas ven menos de 40 horas la televisión. Entre 0 y 40 tenemos 25 y 15, hablamos de 40 personas. ¿De cuántas? pues del total. Vamos a sacar aquí el número total de personas que tenemos estas 40, más 25, más 35. 40, 25 y 35, hablamos de 100 personas. Y vamos a recordar cuál es la fórmula de probabilidad de probabilidad. La fórmula de Laplace nos dice que la probabilidad de cualquier suceso son los casos favorables entre los casos posibles. Vale, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que vean menos de 40 horas? Tenemos 40 personas de 100. Vale, esa es la probabilidad de que una persona vea la televisión menos de 40 horas. Pero como me dice dos personas, más, pues la probabilidad será 40 de 100, como ya se ha elegido una persona de estas 40, quedarán 39 de 99. 26 partido 165 o 0,1577. Vale, esta sería la solución del apartado A. Para el apartado B, solo una de las dos personas vea menos de 20 horas de televisión al mes. Pues menos de 20 horas son 25 personas. Vamos a hacer un diagrama de árbol que creo que se verá mejor. Aquí tenemos las de menos de 20 horas. Y aquí tendremos, vamos a separarlo, por más de 20 horas. Vale, ¿cuántas personas ven la televisión menos de 20 horas? Igual que arriba. Casos favorables entre casos posibles. Pues la probabilidad de menos de 20 horas son 25 del total de 100. Luego de que vea más es el resto, vale, 75 de 100. Vale, y como nos habla también de dos personas, volvemos a separar entre menos de 20 horas y más de 20 horas. Y aquí igual. Menos de 20 horas y más de 20 horas. En este caso, como ya hemos extraído una persona, en vez de 25 de 100, quedan, quedan 24 de 99. Y de más de 20, siguen habiendo 75, pero en este caso de 99. Por este camino, la segunda persona, menos de 20 horas, siguen habiendo 25, pero en este caso de 99. Y más de 20 horas, como ya hemos extraído a una persona de 75, quedarán 74 de 99. El camino que nos piden es que una vea menos de 20. Luego tenemos menos de 20 y la siguiente más de 20, o más de 20 y la siguiente menos de 20. Estos dos caminos. Entonces, la probabilidad será 25 partido 100 por 75 partido 99, vale, este de aquí, más 75 partido 100 por 25 de 99. Fijaos que los números son los mismos en los numeradores 25 y 75, y en los denominadores 100 por 99. Entonces pondremos que son dos veces, 25 por 75 entre 100 por 99, 25 de 66, o 0,3788. Como nos han hecho al principio del examen que redondemos a las centésimas, vamos a redondearlo, y ese también voy a redondearlo. De normal se dan 4, por si lo que nos piden es porcentaje, pero como nos piden que redondemos a las centésimas, redondeamos. Sería 0,16, la respuesta correcta. Luego en el apartado A, la probabilidad de 0,16, y en el apartado B, la probabilidad es de 0,38. Espero haberos ayudado a resolver el problema, que hayáis entendido bien el concepto de probabilidad, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!